Voy a aprovechar que lo tengo al pollo en Serviño cerca para darle un abrazo, venga ese abrazo. ¡Ay, bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Porque no se dejaba, es reacio. Aquel que no vio el primer programa, quiero decir que se... Che, qué cauchito resultaste. Sí, me quería revertir la situación. Muy bien, ¿qué haces con Campera? Me vestuario, aunque me odia. Y me dijo, hoy vas con Campera. Que salía el más calor de la ciudad, me quiero más con Campera. Te queda muy canchera igual, ¿eh? Te queda muy canchera. No, no, te queda bien. Y en defensa del vestuario quiero decir que el día más caluroso fue allá. Escúchame una cosa. ¿Por qué está tan cerca? Porque me dijeron que hay que venir a presentar la nota. Ah, ¿por qué? Porque la obra le llama, mirá cómo te la salvo, Atracción Fatal. Ah, mirá cómo te la salvo. Mirá cómo te la salvo. Y dije, qué miedo que tú... Me puse ahí, me puse ahí. Atracción Fatal, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿Cómo le vamos a... Conejo, conejo, conejo. Obvio, obvio. Pablo Rago, Sofía Gala. Sí. Laura Novoa. Sí. Esther Goris. Esther Goris. Esther Goris. Esther Goris. Ana María Piquio, que es una atracción fatal. La damos mucho a Esther Goris, quiero decir. Sí. ¿Cómo está Esther Goris? ¿Está bien? Vamos a invitarla. Está muy bien Esther Goris. Una de las mejores evitas que hubo, ¿no? Ni Madonna llegó. Ni Madonna llegó a tanto, ¿no? Es verdad. Y como fue la semana donde nos atrajo tanto esta bobada llamada Ten Year Show. Sí, claro. ¿Qué pasó? Vimos, vamos a hacer el desafío con estos actores. ¿Cómo diga ahí? Y mirá la nota. A ver. A ver. Cuatro Caras llega a la calle Corrientes, nuevamente Teatro Tabariz. Y uno de los éxitos del verano, atracción fatal. Y una atracción que tenemos los argentinos que es engancharnos en cualquier bobada que aparezca en las redes. Por eso en esta nota vas a ver el... ¿Cómo se llama? A ver. Vale. Te hago una pregunta, vos que sabés, esta semana en las redes, ¿qué se puso todo el tiempo? Un desafío. No tengo redes. No tiene redes. Bien, no me sirve este. ¿Cuál fue la atracción fatal de esta semana en la Argentina? Hubo una... Qué pregunta difícil. Que recorrió las redes sociales. Un desafío. ¿Cuál fue la atracción fatal de esta semana en la Argentina? El 10 years... Ay, odio. 10 años, 10 años, me apunta el productor muy bien ahí. ¿Cómo? Estamos colaborando con usted. Bien, productor, bien. Hace 10 años. Tenemos acá, por favor, entonces, Laura, no vas a hacer 10 años. Espera, espera, pausa. Yo no estoy de acuerdo con el 10 años challenger y no quiero participar. No hagamos pausa. Criticalo, si querés. No, no, digo pausa, no para que cortes. Pausa vos. Ah, pausa. Silencio, quise decir. Choquemos la mano otra vez que queda genial. No quiero ser parte del 10 years challenger, así que yo no voy a participar del juego que tenemos. Pero podemos ver una foto igual de así. Sí, obvio. Ah, pero pensé que se cagaba la nota. Cortá, cortá. Es un chiste, ¿eh? Cortá. Cortá. Yo estaba haciendo, estaba haciendo, ahora, estaba haciendo una novela en polca. Algo mejor. Con violeta ortigérea. Algo más fuerte. ¿Algo más fuerte? ¿Algo que necesitas de mí? No, 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 algo más fuerte, hace 10 años. Hace 10 años, era mucho más joven. Sí, sí, pero algo más fuerte. Hace 6 años, este, no, no, estaba... Eh, productor. Hace 10 años, ¿qué estaba? Acá estaba de rasgo, en el secreto de sus ojos. En el secreto de sus ojos, exactamente. En el secreto de sus ojos, estaba cosechando su segundo oca. Vamos. En la República Argentina, el único argentino con dos oca. Exactamente, es verdad. Así de, ya no estaba en mi peor momento. ¿Cómo? Sí. No estaba en un buen momento. Yo me... Mirá qué muñeca, a ver. Mirá, mirá. Son unos hijos de puta. ¿Por qué? Pero a mí me pare... Está muy bien. Mirá. Ya da, boludo. Parejo el pollo, boludo. No, bueno, ahí no. ¿Está bien? Ahí estoy con una peluca más... Yo ahí tenía el pelo cortito. Fue con ese Paco. Claro, la película. Claro. Con Sofía Gala. Claro. Qué dateado que estoy, ¿eh? Món. Epa, mereadita, mamá. Epa. Se paré dos veces en 10 años. Es un montón. Sí, también. Dos, ¿no? Dos veces en 10 años. Un par más también. Productor, usted se hace... Perdón por la pregunta. Yo creo que te está metiendo en un quilombo. Y en el amor, ¿cómo estabas hace 10 años? ¿Hace 10 años? ¿En pareja? En pareja. En pareja. En pareja. Vuelve a decir en pareja. Es que yo no voy a decir más que en pareja. En pareja. En pareja. Pero, doctor, ¿cerramos la nota acá? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que corté con esto. Atracción fatal. Sofía Gala, Laura Navoa. Este éxito en Calle Corrientes que pueden venir a ver. ¿Cuándo? De miércoles a domingo en el Teatro Multitavariz. Coma fin. Bien. ¿El conejo está? Porque es como, viste, el gran imaginario. Ahí tiene la olla, fíjate. ¿Lo podemos ir a buscar? Te vas a desilusionar. Mejor te cuento de que va a tener... Cuidado. Quédate. Quédate quieto. Quédate quieto. Vaya. Vaya la cucha. Ahí está. Ahí está. Eso nada más para no mostrar tampoco tantos hilos. ¿Esto es de verdad? Esto no. Porque viste que la gente en televisión se pregunta... ¿Cómo chupan? No, esto suele no ser verdad. ¿Cómo chupan, che? Pero en el costado lo pregunta el argentino. Sí, me acuerdo. Suele no ser whisky. Suele no ser whisky en el teatro. Lo único verdadero son los compañeros. Y la verdad que tenemos los mejores. Yo tengo los mejores. Arraga. Fue una frase hermosa esa. Lo único verdadero. Arriba del escenario lo único verdadero son los compañeros. Es verdad. ¿La aplaudimos? ¿La aplaudimos? Ahí está. ¿La aplaudimos? ¿La aplaudimos? ¿La aplaudimos? ¿Los demás?